Desde las 10 de la mañana hasta las 16.45 horas van a poder venir y recorrer este espectacular lugar, Carola. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Aumentan los superhéroes en la cartelera. La llegada de los mutantes de X-Men se suma el debut de Angry Birds en la pantalla grande. La cartelera también trae conciertos y libros. Marínez Saez con todos los datos. Aumentan los superhéroes en la cartelera. Ahora son estos mutantes que siempre de la mano de Bryan Singer llegan en X-Men Apocalipsis. Ojo con la visita del propio Wolverine. Y esto ya no es un secreto, aparece hasta en el trailer. Si le gusta una película para entretenerse con muchos efectos, esta opción está perfecta. Y para los niños y la familia, el panorama nuevo para...